Desde el principio de los tiempos, y cuando digo del principio de los tiempos, digo desde que yo era chiquito, porque mi historia empezó ahí. Yo he utilizado calzoncillos grana. Y un día, para una publicidad de un espectáculo mío, yo tenía unos calzoncillos grana. Y la marca grana, que son boricos, dijeron, adiós, mera, gente, este grana. Y empezaron a auspiciar este maravilloso programa. Y desde entonces no hemos dejado de estar juntos así que si tú quieres apoyar este contenido, si a ti te tripea de una manera sensata, cool y económica de hacerlo, ¿sabes qué? Voy a comprar los mejores calzoncillos del mundo. Aquí en pantalla podemos ver la línea de calzoncillos Hammock, que son como la línea premium de grana y tienen como un bolsillito por frente para estar bien cómodo y que nada se pegue a los muslos. Tú me sigues, Gallimbo. Ordena ya en granafr.com y triunfa en la vida. Gracias también a la cerveza Ocean Labo y estamos tomando la Bob, que tiene un toque de, yo digo China, pero yo sé que China, hay gente de otros países que dice China, naranja, súper rica, refrescante, veraniega, playera, para tomarla y sentirte bien refrescado. Hay sobre 16 otros estilos. Pruébalos todos y triunfa solamente disponible en PR, Ocean Lab Brewing.com Señoras y señores, para mí, yo hice una entrevista, yo creo que en plena pandemia, una entrevista virtual, a estos virtuosos musicales que yo llevo, aunque somos contemporáneos un poco, hay poca diferencia en edad, yo siento que yo llevo escuchándolos toda la vida. Son unas leyendas, sin lugar a dudas, bien queridos en Puerto Rico, van a estar presentándose el viernes en el Coca-Cola Music Hall, han vendido sobre 120 mil boletos en esta gira de ellos. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a las leyendas, Cervando y Florentino. ¡Eres muy grande! ¡Wow! Mira, tú sabes que estamos en PR, tengo entendido que ustedes llegaron ayer al momento de grabar esto, y yo estaba escuchando un podcast, el podcast creo que se llama Entre Grados, y contaron una historia que yo dije, esto está interesante, cuenta la leyenda, que un día ustedes tenían un vuelo, estaban aterrizando a Puerto Rico, y vieron como un party, un rave, yo creo que era, porque en el podcast lo describes como un evento de EDM, yo iba a ese evento y la pasaba cabrón, aterrizaron, y se fueron, tengo entendido que caminando al party, la pasaron brutal, y supuestamente hasta se tiraron del puente hermano. Yo sé que ustedes son bien queridos, llevan viajando a PR desde que son chamaquitos, háblame un poco de ese día, si es que se acuerdan, si es que se puede saber algo, si no fue muy demente. Fue demente, pero este paso lo permite. Veníamos de Barquisimeto, de una ciudad de Venezuela, de un concierto que estamos dando ese día allá, y teníamos que estar en Puerto Rico esa misma noche, nos bajamos de la tarima, nos montamos en el avión, y cuando estamos así encima del avión, vemos esa cantidad de luces y esa, como una locura así, yo no puedo creer esto, y cuando aterrizamos, aterrizamos en el aeropuerto del pequeño, el de por aquí, el de Isla Grande, y cuando aterrizamos ahí, preguntábamos, y lo primero que nos dijeron, no, mire, esto es, hay una fiesta aquí, de música electrónica, ¿en el mismo aeropuerto? No, eso era como un terreno, no, no, que si preguntamos ahí, ahí mismo, aterrizamos en el pequeño. pero yo pregunto si el party fue, porque yo fui a un party ahí. por el aeropuerto, quedaba cerca. Ok, ok, pero preguntaron dónde era, les dijeron. Y nos llegamos, llegamos al hotel, tiramos todo y seguimos para allá. Divino, hermano, una locura. Tú sabes que yo me imagino que un artista que está adentrándose ahora al mainstream, tiene que escuchar esta historia y quizás un poco envidiar lo que se va, y lo que todos los artistas que estaban pegados en esa época o cualquier época de hace ocho años para atrás, pueden demenciar, pueden pasarla sin temor a este enemigo del jangueo y de la destrucción masiva. Adiós. Usted, como que, ustedes piensan en eso, como que, diatre, hermano, qué afortunados somos, porque pues ya uno demencia, pero uno es más cuidadoso, tenemos cuarenta años, cuarenta y pico, eres más judicioso, mil peos que te pudiste haber metido por culpa de un celular, una grabación, eso es algo que cruza la mente de ustedes. Todo el año, si yo creo que no hubiésemos sobrevivido a esta era, no hubiésemos sobrevivido a la era de los celulares con cámara. No, pero ni de vaina, ni cerca. En aquel momento obviamente pasaban muchas más cosas, o posiblemente uno se cuidaba menos porque no tenías la cámara detrás de ti. Ahorita cualquier teléfono te cachas cualquier vaina, y eso puede ser comprometedor, porque aunque para uno puede ser algo natural, uno puede estar viviendo un momento rico, tranquilo, otros te pueden, todo depende del ojo que lo veas y cómo lo narras, porque tú puedes estar tirado en el suelo, tomándote una cerveza con un hermano y con el pelo suelto y dices, aquí están unos hippies vueltos mierda, acabados, y uno, coño, no, estaba relajado tomándome una cerveza con mi hermano porque estaba cansado, ¿sabes? Todo depende de cómo lo comunicas, de cómo comunicas lo que captas, el tema de la comunicación es muy arrecho. Sí, es como el contexto de hoy que estaba pasando. El contexto es jodido. Tú te imaginas haberse encontrado Héctor Lavó en una de estas calles, o callejones, uf, arponeado, sentado en el piso, semiconsciente, y que alguien lo hubiese grabado, que lo hubiesen, ¿sabes? Porque normalmente lo hubiesen grabado en ese momento, no el momento que ayudó a alguien, que le abrió la puerta del carro a alguien, o que ayudó a alguien a pasar, a cruzar la calle, no, ese momento no, pasan la mayoría desapercibidos, pero todos estos artistas que uno ama, haber vivido o haber podido ver eso, hubiese sido genial. Por eso que yo ahorita trato de grabar todos los momentos ilógicos de mi vida para mostrárselo a mis nietos. O sea, mi regalo va a ser como una caja negra de mi vida. Mira, aquí van a encontrar todo lo que quieran saber de mí, cuando tú veas que ellos estén hablando, no, abuelo, que tú no sabes nada de la vida. Ah, no. Ahí tú le muestras como un disco duro, con todo el momento de locura que te puedes imaginar. Guau, que esto es una conversación cabrona. Ustedes que vienen de un hogar artístico, el papá, el papá de ustedes era un gran cantante, ¿no? Un cantautor, sí. Yo me imagino que eso le brinda a ustedes la oportunidad de decir, yo puedo, porque la verdad es que ser un padre o un abuelo que trabaja en el negocio del espectáculo es una locura. Esto nosotros, o sea, yo pienso que este negocio es una demencia, están viajes, ustedes peor, o sea, están viajando, las fans enamoradas, hicieron famosos bien jóvenes, el papá de ustedes trabajaba en esa industria, como que, ¿qué lecciones ustedes pueden corregir en el camino de decir como que, papi lo hizo de esta manera con nosotros, yo lo voy a hacer de esta otra manera? Si es que existe ese ejemplo, quizás ustedes dicen, mira, no, la primera la hemos hecho, cabrón de la primera siempre. No, yo creo que con nuestro viejo, con nuestro papá, nosotros lo que hacemos es complementar con las herramientas que tenemos ahora. Nos parece que el trabajo que él hizo fue tremendo, porque nosotros hemos recogido lo que es él por retazos de lo que, de lo que él dejó en la gente. Ok. Él dejó cosas muy hermosas en la gente que nosotros fuimos recibiendo con el tiempo, los abrazos, los amores, los mensajes y un montón de vainas. Él lo pudo hacer a su manera, aún y cuando él estaba vetado en el país, no salía en radio, no salía en televisión. Ah, desconocía, discúlpame. Sí, pero él logró que su gente lo escuchara y que amara lo que él estaba proponiendo y se sentía identificada con el mensaje que estaba dejando nuestro viejo. Entonces, ahí nos dejó una lección él, pero después también nos dejó otra en la forma en la que la gente lo amó. Y nosotros lo que hacemos es como complementar lo que él hizo, pero con las herramientas que tenemos ahora. Bueno, hoy en día tenemos la cámara actual, ponte que en el 98, 99, cuando hicimos el, qué sé yo, el Madison Square Garden, o cuando cantamos aquí en el Roberto Clemente de Puerto Rico, en el Bellas Artes, no teníamos quizás una cámara al lado que mostrar. Qué mierda, verdad, eso es una lástima. Pero bueno, pero me lo quedo, me lo quedo. Ah, claro. Nos quedamos. Eso está, forma parte, pero sí, sí, sin duda, hubiese sido finísimo recoger. Casados no estuviéramos, si te digo. Ok, Servando, ¿qué tendría esa caja negra que le dejaba a tus nietos? Digo, lo que se pueda compartir. Momentos de locura a veces un poco organizada, de desastre organizado, le llamo yo. Ok. O sea, cuando yo sé que va a haber una fiesta, o que va a haber un momento, que ellos puedan vivir, mira, cómo era que ellos, la música que escuchaban, las cosas que hacían, cómo jodían, este, hasta momentos de intimidad también, de locura loca, todo eso para que lo disfruten. Obviamente, dárselo en un momento que a mí me sepa mierda ya la vida, porque si lo hago ahorita, obviamente no creo que sería tan bueno. Ok. Para mí, pero, pero yo creo que sí, a mí me gustaría, por lo menos, si mis abuelos hubiesen tenido esa herramienta, yo poder ver ahorita a nuestros abuelos, a nuestros tíos, ¿sabes? Cómo eran sus gozaderas, sus jodederas, y por qué no somos tan distintos al final del día. Pero yo pienso, que nosotros, o sea, que esta generación, de ustedes y mías, se parece más, Dios, respetando a mi papá y a nuestros papás, o sea, yo pienso que nosotros nos parecemos más, a personas que son jóvenes hoy en día, de lo que nuestros papás a nosotros. Yo creo que el gap cultural ahora es menos, ¿sabes? O sea, yo no, yo no me identificaba nada musicalmente con lo que mi papá escuchaba, mi papá cuando tenía mi edad veía noticias, yo todavía a la hora que yo no veo noticias ni a jodías, como que, no sé, quizás que yo soy súper inmaduro, pero yo creo que algo ha pasado, quizás es la tecnología, quizás es la interconexión, conectividad que hay entre todo el mundo, pero, ¿sabes? Yo me siento, yo siento que cuando yo era niño, yo era bien diferente a mi papá y, creo que ahora ese no es el caso. ¿Tú tienes hermano? Tengo una hermana mayor y estoy embarazado ahora mismo. Voy a tener... ¡Alegría! ¡Qué bien, qué bien! ¡Alegría, hermano! Sí, estoy bien emocionado. Pareciera que nos hubiésemos dado, nos hubiésemos puesto de acuerdo, psíquicamente, todos los de esta generación, para romper con una cantidad de estigmas y de peos que habían, de que, mira, no te pongas allá que están hablando los adultos, por ejemplo. Ajá, los niños hablan cuando las gallinas mean, me decían a mí. O mira, las niñas, por ejemplo, mira, no, no, porque ahí están puros varones. Ese tipo de cosas, nosotros, pareciera que nos dio tanta rechera vivirlo, esta generación, que nosotros no lo estamos repitiendo, hay cosas que no estamos repitiendo con nuestros chamos, hay otras que definitivamente sí, pueden ser valorables. Los hombres no lloran, los hombres, a mí me decían mucho, los hombres no lloran, y yo era bien llorón, a mí me decían la lloroncita, en mi organización. No, joder, pero no, yo me parece que ahorita es más integración, ahorita nosotros ponemos menos barreras a cosas, evidentemente, eso puede ser contraproducente, si tú no sabes guiar, esa libertad, puedes convertirse en un libertinaje chimbo, donde no hayan ciertas estructuras naturales, familiares, sociales, etcétera, pero, digo, en general, me parece que es positivo, que nosotros hayamos, sin habernos puesto de acuerdo, ¿verdad? Pero, creo que toda esta generación anda en la misma onda. En esa sintonía. Tú sabes que, obviamente, Servando y Florentino son bien queridos en Puerto Rico. By the way, este viernes, en el Coca-Cola Music Hall, Servando y Florentino, este, presentándose allí, por primera vez, yo creo que sobre 10 años, estoy hablando mierda. más o menos. Boletos en tiqueteras, no se pierdan este gran espectáculo. Yo quisiera, yo, siendo niño, explota el género urbano, que cuando yo era niño se llamaba underground, y me acuerdo conocer venezolanos que también escuchaban el género. Y desde a esa edad, me di cuenta que Venezuela y Puerto Rico, culturalmente, son bien similares. Súper. Yo imaginaría que la salsa, ese enlace para ustedes y Puerto Rico. Ajá. ¿Cómo es la historia de su enamoramiento con Puerto Rico, a través de quizás la música? Bueno, mi primer encuentro con una canción de acá, fue con una de Dani Rivera, yo tendría como 6 años, 7 años más o menos, Madrigal. Ok. Me acuerdo cuando yo escuché Madrigal, la forma como él interpretaba las canciones, era como un performance, que no se limitaba solamente a agarrar el micrófono, ni a ver la cámara, sino que el tipo se sentía la letra, y yo decía, wow, me acuerdo que el tipo lloró, y se sintió de rodillas al piso. ¿O lo viste en televisión? Lo vi en televisión, en ese momento, un programa de Venezuela, se llama Sábado Sensacional, ahí lo alcancé a ver, y ese fue como mi primer encuentro que yo recuerdo, porque a mí la salsa no me gustaba mucho, cuando era niño no entendía la salsa. Empecé a entender la salsa, porque empecé a cantar salsa con una banda de salsa, cuando tenía 12 años, que se llamaba Salserín, con mi hermano, junto a mi hermano, y ahí fue que me enamoré de la salsa, porque empecé a discernir el bajo, mire, porque el bajo está haciendo esto, mira, ¿cómo se llama este instrumento? No está la conga, la tumbadora, el bongo, y yo, cuño, entonces después veía que no era tan diferente, el rock de la salsa, cuando tú veías, no sé, ves un Fred Doors, partiendo una guitarra, pero también veías a la misma vez, a un Roberto Roena, cayendo la palo al bongo, y tirando el bongo, ¡pah!, contra una pared, y yo decía, ¿sabes? Son actitudes similares. Mucho, nada más que ves a Héctor Lavoe lanzándose de una ventana, como lo hizo Charlie García en Argentina, de un hotel, lanzándose por una, claro, por razones distintas, creo, ¿no? Pero lanzándose de rock, rock, si tú te pones a ver Mick Jagger, está vivo. Ozzy Osbourne, está vivo, pero ¿dónde está Frankie Ruiz? Sí, era un poquito más hardcore, parece. Mucho, era rock, rock, pero, o sea, pero música, wow, en realidad, esto está bien interesante, porque nunca, yo creo que el, la observación histórica, de la salsa, especialmente en los 80, era los salseros contra los rockeros, sí, por lo menos, en países latinos, era salsa contra rock, en Estados Unidos, era rock contra disco, creo, que era el clash, y de repente, que tú me digas eso, me encanta, como que eran actitudes, bien rebeldes, eran unos maleantes, sexo, droga y rock and roll, ¿sabes? Con todo, eran una libertina de jodido, y me sorprende, que, en realidad, desconozco ese performance, de Madrigal, si hubiesen visto, perdón, si hubiesen visto nuestra, nuestra gira, o la gira de cualquiera salsero, de ese momento noventoso, incluso, eso era rock and roll, sí, eso, y yo me imagino también, porque la gente dice, no, Servando y Florentini, piensa que son ustedes dos, pero un cruz, son los técnicos, es la banda, que es una ganga de gente, viajando el mundo, 30 personas, por lo menos, que la mayoría, son puros, amigos de toda la vida, además, son compañeros de trabajo, y amigos de toda la vida, y hubo momentos así de, yo nunca he hecho esto, pero, si un poco he fantaseado, con destruir una habitación, de un hotel, o algo así, nunca hubo nada de eso, si nos votaron muchas veces, pero no fue premeditada, o sea, no es que lo hacíamos, porque queríamos sentirnos así, ocurrían cosas, que bueno, terminaban con la habitación destruida, pero no, no porque, no éramos nojoros, no, no, eran los fucking guitarristas, y tecladistas, sin duda, podíamos estar allí, o éramos nosotros, pero no era, que queríamos hacerlo, es decir, no era el cliché de, déjame romper esto, no, sino que eso era lo que terminaba pasando, era como natural, esa actitud destructiva, ojo y sin drogas, porque, en esa época, bueno, todavía, bebiendo, la droga más fuerte, que existe en el mundo, es la música, creo yo, la droga más, que más te pueda alterar, este, y la misma música, como que nos emocionaba tanto, nos inspiraba a llegar a un lugar, que si llegamos a, literalmente a ser desastre, votado de hotel, que más nunca pudimos volver, todavía, no nos dan acceso, y en algún momento, los votaron, a mí una vez me votaron de un hotel, pero fue porque, fue un lío, no fui yo, alguien que estaba conmigo, pagó con una tarjeta de créditos robada, un lío, y nos votaron a mitad de noche, y tuvimos que resolver, era ahí, medio homeless, por una noche, no hay ninguna historia así, de, cabrón, chécate lo que nos pasó, en tal y tal país, tuvimos que resolver, la pasamos mal, horrible, al otro día teníamos un guiso, no como que a la misma noche, pero como que al día siguiente, teníamos que continuar allí, mira, no, se tiene que ir de aquí, cuando nos votaron, bueno, una vez nos votaron de un hotel, y ya estábamos montándonos en el autobús, pues, en la van, y cuando estamos ya saliendo, venía un tipo corriendo atrás, no lo dejen salir, haciendo, levantando la mano al vigilante, para que cerrara el portón, gracias a Dios pudimos atravesar el portón, el tipo iba a cerrar, cerrar, sabe, yo no sé qué pasó, algo, nada bueno era, nada bueno era, pero ya nos habían votado, o sea, ya sabíamos, nos estamos viendo porque nos habían votado, bueno, vámonos por carajo, y salía, el tipo venía atrás así desesperado, no, no, lo dejen salir, yo no sé qué habrá pasado, pero eso no era en todos los hoteles, es lo que te vuelvo a decir, todo depende de cómo lo comuniquen, o cómo la gente lo entiende, eso no pasaba en todos los hoteles, sí ocurrió, evidentemente pasaban episodios como eso, pero naturalmente, de hecho, nosotros no éramos tampoco tan bien recibidos, era porque gracias a Dios, también había un público enorme, y ese público como que se abalanzaba a los hoteles, y eran un problema de logística, como que a los alas, Servando y Florentino, era un dolor de cabeza para cualquier hotel, en ese momento, y en esa época no había redes sociales, o sea que a lo mejor en las redes sociales, le conviene en el hotel que se quede un artista ahí, porque en las redes sociales pueden vender lo que quieran, pero no van a vender el desastre, que si rompieron algo las niñas, y cómo la gente se enteraba de dónde ustedes estaban, bueno, no sé, todavía es un misterio, la técnica del school, era una noche en el aeropuerto, y obviamente fue inesperado para nosotros, después de tantos años sin venir, veníamos, ¿sabes? así, como uno sale de un avión, dormido, con mal aliento, ¿sabes? y sin embargo, las niñas estaban de lo más bellas, con una paciencia hermosa, cantando, y con unos regalos, y fue tan hermoso ver que, ¿sabes? algunas que tenían, como no sabían la hora exacta que llegamos, tenían cinco o seis horas, y esperaban, y con esa paciencia infinita, tan hermosa de ella, tú sabes que, volviendo a lo de Dani Rivera, me sorprende tanto, que, que tú, observando, que es verdad, que fuiste el que mencionaste, como que te hayas maravillado, con el, con su interpretación, como que yo, yo siento que, el niño promedio, no, no ve nada especial, en una interpretación, que es más, lo que dice, es, ¿por qué tú crees, que hiciste esa observación, que te marcó, evidentemente, estamos hablando de esto, 30 años después? Yo creo que me lo transmitió, me transmitió lo que estaba cantando, no, no sé por qué la verdad, porque eso no es, de una manera tan consciente, sino, más de, más de, no sé, lo que se siente, de esa sensibilidad, tal vez, el tipo me transmitió una vaina, lo que estaba diciendo, en cada palabra, y a mí, en esa época, me daba curiosidad, también, las palabras distintas, y madrigal, no es una palabra que uno, a los 8 años, no, porque es madrigal, está cayendo un madrigal, tú no dices esa vaina, y me pareció raro, entonces, yo agarraba el diccionario, en el Google de la época, un Larousse, de ese, madrigal, mira esto, y las palabras, era muy, muy, muy curioso, con las palabras distintas. Cuando, cuando entran, verdad, en el circuito, del negocio del espectáculo, con Salserín, Salserín era el nombre, que estaban ambos ustedes, ¿ustedes tenían voz y voto en composición, o nada que ver, o canta esto? Bueno, tuvimos la suerte, de que el dueño de Salserín, se llamaba Manuel Guerra, el creador, originalmente fue Porfi, Valoa, de un grupo que se llama Los Adolescentes, él se asocia con Manuel Guerra, y sacan esta banda, y Manuel Guerra, que era como el productor general, tuvo la humildad, y la visión, de, de, dejarnos cantar con nuestra música, porque, en el casting, de hecho, cantamos una canción compuesta por nosotros, y después, cuando ya quedamos en la banda, pregunta, mira, ¿alguno de ustedes ha compuesto algo? Y, yo en ese momento, había compuesto mi primera canción, que la escribí cuando tenía ocho años, pero, a los doce años, fue que, que la pude grabar, él escuchó, y dijo, eso está bueno, vamos a grabarla, terminó siendo un single, llegó a número uno en mi país, Venezuela, y fue como que raro, ¿sabes? ¿Cómo se llamaba ese tema? Bella Ladrona. Espérate, espérate, o sea, estamos, está cabrón, porque esto de Flow, un poquito, debe ser loco para ti, escucharlo, o quizás tal, pero Flow virtuoso, un chamaquito, de ocho años, si a mí me, vamos a suponer que yo soy, ¿cómo se llama el creador de? Porfí Való, Manuel Guerra. Vamos a suponer que yo soy alguno de ellos, y yo, tú he escrito aquí, vienes y me haces un papel, por favor, vete de aquí, tú no has hecho un carajo creativo. Qué humildad, ¿no? Si la humildad de él, de aceptar eso, porque él es compositor. Y como tú, siendo tan joven, no te confundes, y de momento te crees, como, espérate, esto pegó, yo creo que yo soy un genio aquí. No, 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 porque yo no lo hacía por eso, yo lo hacía porque lo disfrutaba, por diversión. Bueno, yo pienso también que Justin Bieber, de seguro dice, yo lo hacía por diversión, pero yo estoy seguro que Justin Bieber se siente como un dios, porque desde que un mojón, que ni se le va a dar el bicho, lo más seguro, está haciendo cosas aclamadas por cientos de miles de personas. Bueno, pero también, yo creo que al tener una madre como la que nosotros tenemos, asumo que él tuvo una, también sigo su vida, porque mi hija es fanática de él, y he visto, lo que uno ve por fuera, es que tuvo una buena familia. Yo creo que es importante que uno tenga amigos y familiares que te digan, eso que está haciendo esta culta, chévere, pero tus peos huelen mal, tú te equivocas, la cagas mil veces, o sea que no te equivoques, equivócate como humano, pero no te equivoques creyendo que no eres humano, entonces, yo creo que eso fue importante. Si cualquier persona que lea el Wikipedia de Servando y Florentino, hay como un patrón, por lo menos en esos 90, de varias películas, telenovelas, televisión, esa era la onda, como que cerrar, como que de momento obtener, creo que fue de sol a sol, se convierte en el título de una novela, no sé qué vino primero. fue así. La canción se convirtió en el título de una novela. Ok. Ah, perdón, tienes razón, la novela se convirtió en el título de... Primero vino la canción. O sea, la canción la grabamos, nosotros hemos grabado una canción, primero se grabó la canción en 94, 95, y luego ahí parte a hacer una novela. Yo sé que ustedes... Pero eso sí venía siendo como una especie de tendencia, como un formato, una fórmula. De venta. Una fórmula de venta, menudo, qué sé yo, había gente que había hecho cosas similares. Coño, surgió esa oportunidad. Pero... Obviamente... Eso era, o sea, porque me imagino que era algo que se hizo otras veces, pero de momento eso es grande, como apenas cogieron nuestra canción y van a comprometer quizás más de 100 episodios para... con el título, eso es algo muy grande. Obviamente para nosotros eso fue... Fíjate que nosotros estábamos, por vainas de la vida, habíamos ido a cantar, que sí, al Perú, creo que yo, creo yo que... que hoy me iba a cantar. Y cuando regresamos a Venezuela, ya estaba rodando la serie y nosotros, ni puta, o sea, ni idea que... que había ocurrido algo entre la gente, si la gente había conectado o no con la serie. Recuerdo que estábamos subiendo la colina del canal de televisión donde grabábamos la serie con mi hermano y había un poco de gente afuera en la colina de ese canal y nosotros como que, verga, ¿será que es aquí? Aquí está... Debe estar Chayán ahí, decíamos nosotros en ese momento. Allá por ustedes. Coño, hermano, caminando nosotros con nuestro moral, con nuestra vaina de colegio y vemos el tumulto de gente, brother, y cuando la gente se voltea viendo para abajo y empieza a gritar y nosotros... Y cuando volteamos no había nadie atrás y nosotros... Esto es para nosotros. Empezamos a correr para afuera, o sea, escondiéndonos y ahí fue que caímos en cuenta que estaba pasando algo con nosotros. Claro, porque también yo creo que la efectividad de la radio, por lo menos en Puerto Rico, es que te ponen las canciones muchas veces y uno se la aprende. Pues si tú te juzgadas con una novela vas a escuchar la canción todos los días o por lo menos una vez en semana. So, ajá, de esa canción te dije puta y si yo soy fanático de la novela la voy a escuchar y la quiero cantar. So, es una pauta cabrón. Sí, es una tremenda pauta. Se estimuló mucho. Cuando, ok, pues se van de Salserín, se van ustedes, Elbando y Florentino. fue rápido que salió en el primer intento de una fan enamorada. Sí, fue la primera, de hecho. Fue de una. Y eso es, no me sé bien la historia. Ricardo Montaner como que se convierte en un mentor creativo y escribe esa canción o era de él y cuál es la historia detrás de una fan enamorada. Ricardo le compone esa canción a una fan de él de Argentina pero nunca la llega a grabar él como tal, nunca la publica. En ese momento nosotros con Salserín, con todo lo que estaba pasando, la fanaticada como que fue muy fuerte, o sea, masiva y eufórica. Pasaban cosas que en Venezuela no se habían visto de lo que, se habían visto con menudo pero nunca con un artista nacional. Entonces, los que eran desmayos, los lugares todos full, 60 conciertos en 20 días, o sea, una demencia. Entonces, Ricardo, al ver eso, digo, bueno, usted tiene una fanaticada fuerte y nos vio a nosotros, a mi hermano y a mí. Combina la canción, diría. Exacto, como, como, él nos vio como, creo que nos vio como los adecuados para, para cantar por el contexto de la letra. Grabamos la canción. Por la euforia de la fanaticada de ustedes. De la fanática, sí. Por la forma que estábamos viviendo. Pero eso también es una apuesta porque Servando y Florentino no eran una cosa. No éramos duetos todavía. Éramos salserín, pero no. Yo creo que eso va a ser un super palo y los dos solos. No, lo que pasa es que, obviamente, nosotros ya éramos como una plataforma. Éramos como un, Héctor y Willis, un dueto de la fanática. Fenoménico. O sea, como que estaba, estaba un, claro, respetando la distancia, pero digo, este, el aspecto de que era una banda, pero mi hermano y yo resaltamos los dos como duetos. Sí, nos veían juntos, pero nos veían como somos hermanos y a nivel vocal como que nos unían mucho y ya nosotros no íbamos a salir de Salserín. O sea, ya Salserín tenía un tiempo, un lapso, hasta los 15 años cambian los cantantes a los 15 años. Sí, era la fórmula de menudo. Era menudo, pero tropical. Y entonces a los 15 años ya yo lo había cumplido, mi hermano estaba por cumplirlo y ya nos tenemos que salir. Entonces en ese momento que no íbamos a salir es que Ricardo llega justamente con la canción, abrió un sello discográfico donde nos representó Hecho a mano, Hecho a mano, donde nos representó como por 4 o 5 discos. Hace yo en Inventor y empieza toda la locura. Junto a Wea Latina, que es lo que Warner Music que en aquel momento se llamaba Wea Latina y ya después de eso mi hermano y yo continuamos solos en nuestra carrera junto a Jualdo Ponte. Y había incertidumbre de ok, nos fuimos de este proyecto que evidentemente estaba funcionando, esto era un éxito Salserín, ¿verdad? Fue un éxito hasta el último día. En el mejor momento. Sí. Había temor de dejamos la mesa servida. Esto puede que nos escocotemos. O sea, ustedes se acuerdan haber tenido alguna conversación de y si esto no nos sale. ¿O estaban completamente convencidos de que we're gonna make it? Era inercia, era inercia, te lo prometo. Es como una avalancha. Todo venía pasando. Todo venía pasando y en bendición, ¿oíste? Todo era como una una tremenda bendición que le estaba pasando a ese par de muchachos y todo lo que ocurriera con ellos o en torno a ellos iba a ser positivo. Ok. De ahí, por ejemplo, es lo que te digo. Firmamos con Wea, por ejemplo, hacemos firmas de autógrafos. Vamos con la firma de autógrafos de nuestro primer disco. Entonces nos meten en Nueva York y cerramos calles y la policía hablándonos en inglés que sí. What the fuck? O sea, ¿qué coño? ¿Quiénes son ustedes? Y nosotros aquí en Puerto Rico, en Miami. Entonces como que comienza toda esta locura aquí en Puerto Rico. De hecho, Topi se puso a buscar que rompiéramos un récord. Topi Mamery fue nuestro primer manager. El manager de Ricardo Montanel. Y de un montón de gente. Un hermanazo que en su momento creyó en nosotros también y apostó al proyecto. Y nos puso, por ejemplo, aquí a cantar como en cuatro o cinco lugares distintos en un lapso de tres horas. Alquiló una, agarró un helicóptero y nos puso a volar por no sé cuántos lugares. ¿Esto fue Topi Mamery? Sí. Caballo. Sí, un caballo, caballo. Vamos a coger tres lugares en un día. Él lo hizo así, yo sí lo voy a hacer. No, que eso es imposible, que tal, yo sí lo voy a hacer. Y fuimos a cinco lugares de Puerto Rico que en carro eran distancia de dos horas. Sí, tenemos que ir de un lugar a otro. Llegamos y al final terminamos en el Yunque. Aparecimos por allá en el Yunque, nos bajamos, cantamos y para atrás otra vez. Fue hermoso. Sí, que la visión de Topi quizás era como que en un día pintamos a Puerto Rico de Servando y Florentinos. Estuvimos en todo Puerto Rico en un día. Es un titular cabrón. Él era un duro, verdad que un genio. Mercadeo impresionante. Nunca, todo el mundo, siempre que se habla de Topi, se habla como que tenía la visión, él sabía como que eso, si yo digo eso está cabrón, hay algo ahí bien especial y la gente va a llegar a la misma conclusión. Por ser lo que era, también tenía sus detractores, bastantes detractores, pero al final nos quedamos con lo... Ok, ahorita mencionaste Florentino, ay puñeta, Madison Square Garden. Yo no sabía eso. ¿Cuándo fue eso? By the way, Madison Square Garden donde juegan los Knicks, creo, la meca del boxeo, un venue cabrón. En el 98 fue eso. Ok. En el 98. Uno de los venues más importantes en el mundo. Es que nos estaba pasando. Pero siendo tan joven, ¿uno lo asume de la misma manera? Como que... Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo era chamaquito, eh... Tuve alguna que otra oportunidad de hacer cositas en escena. Mi hermana bailaba ballet y cuando tenía recitales, pues... Hacía falta alguien atrás cruzando o algo. Yo era como el extra. Y yo me lo gozaba a plenitud. Me decían, cruza de aquí a acá o baila o esta pirueta y yo lo hacía. Una vez yo llego a los 13 años, 14, cruzo la adolescencia, de momento es como que en el público puede estar la nena que me gusta, de momento te pones más consciente, me van a estar evaluando. Los nervios cambian. Yo sé que Servando y Florentino fue una cosa que vino desde Sarserín toda la juventud, niñez de ustedes, pero de momento cuando tú me decías Madison Square Garden, ¿tú te acuerdas haber asumido como que anda para el carajo estamos en Madison Square Garden? Vete para el carajo. O es como que sí, todo otro guiso. ¿Entiendes la pregunta? Yo claro que la entiendo perfectamente. Sí, pero yo reconozco que, por ejemplo, para la época tenía conciencia y criterio del tamaño del tamaño de la edad desde el momento. Quizá podía maximizar cosas o minorizar o sí, minorizar vainas, pero sí, valoramos, nosotros valoramos, estás loco, nosotros nos echamos, teníamos una maña de mordernos el puño, como que, Dios, ¿qué está pasando? Vinimos para acá, escuchábamos que nada más eso lo hacían gente enorme, gente grandota, y yo decía, verga, pero yo es que este carajo lo veo desde mi hermano, sabe, comemos, cagamos, meamos juntos, todos juntos, y saber que estamos llenando un espacio como ese, pero por alguna razón también, de alguna manera también normalizamos vainas, porque como era un ciclo, era como un eslabón, una cadena de muchos eslabones y todos similares, ¿verdad? que nos hacían vivir momentos similares en distintos países, en Dominicana, en el estadio, no sé qué, o en la plaza, en el venue, en el internacional, X, pasaban tantas cosas que sí, aunque nosotros valoramos a la conciencia o al criterio de la edad, verga, yo ahorita lo veo de otra manera, si lo veo de otra manera, y hoy nos toca cantar, por ejemplo, donde cantamos en Chile, en el Movistar Arena de Chile, un par de veces, que lo acabamos de hacer hace dos meses, un mes y medio, o en todos estos países donde hemos estado ahorita últimamente y que gracias a Dios la asistencia ha sido increíble, soldado, claro, y lo aprovechamos, es otro pedo, es otra manera. Pero también debe ser chulo, digo, yo estoy seguro que ustedes tienen sus discordias como todos los hermanos, pero vivimos esta locura juntos. Estás loco, ahorita lo valoro tanto a mi hermano, y me pongo a bailar y lo veo de lado, y lo veo bailando, y yo, papá huevo, o sea, yo estoy bailando y me pongo a hacer pasos que son, digo, candelas, que son candelas y que nosotros lo hacíamos cuando teníamos, qué sé yo, 15, 16 años, 17 años, entonces yo lo veo a él y yo, mierda, estoy gozando, ahorita para mí esto es un, es una fiesta, cada vez que hay un parque de diversión. En algún momento, que pregunta Personal Time, en algún momento subieron escenas encabronados, uno sabe como que, vamos a ir, yo tengo que subir escenas, coño, sí, un par de veces. Esa vez que vinimos a Puerto Rico, creo yo, si mi memoria no falla, la vez que llegamos a Puerto Rico hace 7, 8 años, Roberto Clemente, no, esta vez que fuimos para acá, que nos encontramos con la fiesta, veníamos de un concierto que creo que habíamos tenido un peo antes de montarnos a tarima, que nos dimos un abrazo y, ¿por qué es el peo? No, un peo denso que ni lo voy a hablar ahorita, pero, pero si fue un asunto, jodido, y somos hermanos, pero además somos compañeros de trabajo, somos socios de que tenemos uso de razón, obviamente, hay diferencias y es bonito que estén las diferencias porque eso es lo que nos complementa, no andamos autómata uno con el otro y lo que tú digas o lo que yo diga, no, no, vamos, discutamos las cosas y lo que no tenemos en la vida es hipocresía, eso sí no, o sea que por más que uno, en la gente, el cliché de que uno se debe al público, que la sonrisa, nosotros no hemos sonreído ni hemos disfrutado un concierto por aparentar esa felicidad, la felicidad siempre ha sido genuina y si obviamente uno tiene un problema antes de montarse a una tarima, este, cuando te montan a la tarima como que, esa es la terapia, sí, exacto, como que en ese momento te olvidas de esa vaina y disfrutas tanto de, es que del primer momento que un músico y tocan un instrumento y ya como que, esa es la pastillita que te cura todo. Baja un switch y subes otro. Ahora mismo ustedes están en la segunda ala de esta gira, ¿cómo se llama esta gira? En tu ciudad. Y creo, ¿verdad? Alguien me lo dijo ahorita que vienen de Toronto. Sí. Y yo digo, Toronto, cabrón. ¿Y dónde me han estado? No, estuvimos en Dublín, estuvimos en Londres, estuvimos en Portugal y yo, wow, cabrón. Como uno vive en Puerto Rico o quizás alguien viviendo en Miami o en mismo Venezuela, es bien difícil salir mentalmente de la burbuja de los mercados que uno cree que son similares a uno. Sí. Por eso decir como que, espérate, estuvimos en Toronto, estuvimos en Portugal, que son obviamente países o ciudades que hablan otros idiomas. Esos mercados, ¿son mercados nuevos o siempre han existido desde el Bando y Florentino? Bueno, nuevos. Muchas de las ciudades, ahorita la gira, creo que son como 52 fechas, 52 ciudades en total, de las cuales por lo menos unas cinco son ciudades que nunca habíamos ido en toda nuestra carrera. Ok. Que son justamente las que mencionaste, no habíamos ido a Madeira ni a Dublín. Madeira es Portugal. Portugal. Ni a Londres, tampoco habíamos ido a Londres. Pero ese fenómeno, ¿son latinos allí o es penetración latina en la cultura inglesa? Ambas cosas. Porque había personas, yo vi, por lo menos en Inglaterra, vi una pareja de británicos completamente y le pregunté, mire, ¿usted tiene familia venezolana o colombiana o latina? No, 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 es que nos gusta la salsa. Ellos no entendemos nunca lo que dicen, pero nos gusta. Suena bonito. Nos gusta la salsa, le gusta bailar salsa. Entonces, el género de la salsa que es lo que predomina en nuestra música, hacemos pop, balada, siempre hemos hecho un poco de todo, pero la salsa definitivamente es nuestra columna vertebral y eso nos ha conectado con público en Italia. Por ejemplo, nos tocamos en Milano en el Festival del Latinoamericano y el 70% eran italianos. O sea, el otro 30% eran latinos, pero normalmente predominan los latinos en nuestros conciertos. Sin embargo, cuando vemos tanto italiano bailando, bailando y gozando, pero de verdad fue como que bonito ver eso, ¿no? Bailan bien. Háblenme así como que diferencias culturales en diferentes países en términos de recepción del público. Es como un sorteo. Hay gente que puede bailar. si le cayó un poquito de ADN africano entre su piel, posiblemente. No, mentira. Hay gente que se dedica, en Europa se dedica un montón de gente sobre todo al tema de salsa casino y toda esa vaina. ¿Qué es salsa casino? Es la salsa, ¿cómo le podrían llamar esa salsa? De salón. Salza de salón. Salza de salón. Y van para eventos de salsa o de música latina a bailar sus vainas y bailan increíble, mucho mejor que cualquiera de nosotros. Claro. Pero... Yo no sé bailar salsa, ¿sabes qué? Yo sé el paso, sé los dos pasos clásicos que va para los lados que hacia el frente. Sé dar la vuelta, pero volver a caer se me hace bien distinto. Aquí en Auricua, yo me acuerdo que aquí a una muchacha le gustaba mucho bailar salsa, en aquel momento no me acuerdo. Me acuerdo que fuimos para Area 51 o para cualquiera de esas bailas. Y ellas bailaban, entonces le gustaba era soltarse y dar su vuelta. Al principio me chocaba porque nosotros venimos acostumbrados a bailar pegaditos, riquísimos, pero no, ella suelta y empezaban a bailar y cuando le agarré ese gusto a esa vaina, ahorita me gusta bailar suelto. Sí, para que va a ver, ella te está bailando a ti. Es divino, es como una danza, un coqueteo. ¿Bailamos diferente en Venezuela y en Puerto Rico? Sí, sí, bailamos diferente. ¡Wow! Y ven acá, ¿tienen 52 paradas en estas giras? Sí. ¡Oh! Bueno, se ha sumado un poco más. ¿En qué momento están en la número qué? La Puerto Rico va a ser la número qué? 3-1, ¿no? La 30. 30. La 30. Así que están un poquito más adelante del medio. Sí. No, pero aquí la semana que viene ya matamos como 6. O sea, el carajo se puso a... Hay shows lunes. Miércoles. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Sí. La próxima es Miami, que es el sábado. Nosotros tocamos aquí el viernes, el sábado llegamos a Miami, el mismo sábado cantamos, cantamos el domingo en Miami otra vez, el lunes por Orlando. O sea, vamos el lunes. Consígueme los detalles, es que estoy aquí hablando con alguien de este equipo de trabajo. Si tienes los detalles de Orlando y Miami, aquí hay gente que, ¿verdad? Si quieres, de Orlando y Miami que nos sigue. Así que, pendiente a las redes sociales de Servando y Florentino. ¿Qué podemos escuchar, qué podemos, perdón, esperar de la función de aquí en el Coca-Cola Music Hall? Uf, esto es un poco. Yo creo que muchas, muchas ganas aguantadas. Tenemos una banda que es la que nos acompaña también, que estamos hablando de ella. La mayoría está con nosotros de toda la vida. Algunos músicos que no vinieron por visa, pero de resto, la gran mayoría, por lo menos un 80% son músicos de siempre. Una banda, más o menos como 20 músicos en tarima. Y es lo que nos gusta. La música, no hacemos playback, respetamos a cada quien su manera de hacer música, pero nosotros venimos de la vieja escuela. No hay playback, no hay autotune tampoco. No, no. Ah, pero ven acá, qué tipo de concierto, cabrón, por su fucking puesto. Coño. Eso lo mueve. Respeto, respeto. A medida de que ha ido pasando el tiempo y que estas prácticas se han visto, no es más y más comunes, es completamente aceptada. Playback es que ponen la canción, ¿verdad? La pista, por lo menos. Pero yo he visto que como que ahora vamos a poner la canción y yo la canto encima. ¿No han visto eso? Sí, sí, sí. ¿Opiniones de eso? Bueno, nosotros estábamos, de hecho, nosotros siempre peleábamos cuando nos tocaba hacer televisión, que la televisión sobre todo se cuidaba mucho por temas técnicos y por temas de feedback y de, perdón, sí, de todo ese tipo de si se dañaba el sonido y no salía algo bueno para la televisión. La televisión se cuidaba mucho y nos ponía como a hacer playback. Ah, bueno, pero en la televisión. Pero nosotros siempre pedíamos, abre, aquí ya damos a tocar en vivo también. Obviamente, en la televisión, digo, nos dieron esa oportunidad porque aquí también antes se acostumbraba a hacerlo en vivo. Dame un break, no sé si todavía es un programa que hicimos hace años. Claro, dame un break, cabrón. Con Dagmar, el break de la esperanza. El vacilón, se llama ahí de Raymond, El vacilón de Raymond. Sí, wow, ustedes dieron la vuelta mediática full en Puerto Rico y en un montón de países. No, yo reconozco pues que la naturaleza de eso es pues tengo muchos amigos en bandas que hubieran dicho diablo, yo quiero cantar, pero aquí tienes que hacer eso. Pero no, yo digo lo del playback de a veces en conciertos y eso. Tengo aquí, no sé, ah mira, aquí tenemos las paradas de esta gira. Este viernes vamos a estar aquí en Puerto Rico. Ah mira, San Juan. Solamente quedan boletos para una de las funciones de Miami y igual para Orlando. Quedan boletos para una. Atlanta, Nueva York, Chicago, Dallas, Los Ángeles, Washington, Boston, Salt Lake City y Denver. Busqué, nada, entren a las redes de Servando y Florentino y nada, en tu ciudad World Tour 2022 está en pleno apogeo, pásenla, cabrón, vayan, bailen, beban. By the way, ¿han visitado el Coca-Cola Music Hall? No. Es nuevo. Sí, ¿verdad? Esa área, digo yo, sé que no, quizás no es tan fácil para ustedes caminar por ahí, pero es como un mini Las Vegas. Entonces, este teatro es una sala bien grande y amigos que se han presentado me dicen, el sonido está cabrón. Sí, qué rico. Yo fui a un concierto ahí para secar barras por todas partes, eso para mí es una prioridad. ¿sabes? Como que no hacer filas de más de cinco minutos en una barra para mí es súper brutal. Así que, pasenla cabrón el viernes. Amén, hermano. ¿Dónde los podemos seguir en redes sociales? Ahí, en Servando y Florentino, Servando Primera y Florentino también, o sea, pero Servando y Florentino ahí va, de hecho, se ha hecho un trabajo bien bonito para hacerle seguimiento a lo que venimos haciendo, a la gira, y está bonito, o sea, yo ahorita me pongo a ver, de hecho, me quiero hacer la tarea de poner en el, en el personal empezar a repostear esa vaina, porque había un trabajo bien bonito, te lo juro. Eres fiebru de red, como que, tú eres fiebru de red, no, lo último que tengo, hermano, es una vaina que ni siquiera tiene que ver con gira, ni con mí, o sea. Como si él me ofirma, él me ofirma. Sí, sobre todo que, historias, monto historias, porque yo repito, repito historias de gente que me comparte vainas, sí, pero, o live full, pero sí, no de post, no. Sí, eso es como un trabajito. Hay live también, a veces le meto burda cuando veo vainas así, hago un live, pero no, no, y no, a veces que ni lo dejo. A mí, me voló mucho la cabeza cuando leí el dato que han vendido 120 mil boletos, servando y fucking florentino. Bienvenido a Puerto Rico, sé que están ajetreos, tengo entendido que al día de hoy que estamos grabando, no tienen nada janguén y pasen la cabrón. Síganme a mí en todas las redes sociales, Chente y Drach, suscríbete si te tripea este contenido, dale like, dale a la campanita, comenta y comparte, pasen la cabrón. ¡Fuego orillo! Te bendiga, hermano. Gracias por ver el video.